El próximo viernes en Barranquilla la Fiscalía imputará el delito de calumnia al abogado Abelardo de la Espriella tras la muerte del cantante Joe Arroyo de la Espriella había señalado como responsable del deceso a la esposa del artista. Al centro de servicios en Barranquilla deberá comparecer este viernes el abogado Abelardo de la Espriella a quien Jacqueline Ramón, la viuda del Joe Arroyo, denunció como presunto responsable del delito de calumnia después de que tras la muerte del artista declaró que ella había sido la responsable de esa muerte. La Fiscalía archivó la investigación y la viuda demandó. Cuando el maestro murió, que en aquel entonces era mi esposo, él me denunció por una falsedad que yo lo había matado no tanto solo a mí sino a Luis Ojeda también. Entonces nosotros vinimos, lo denuncié por esa falsedad, por una calumnia que él había publicado en todas las redes. En julio de 2013 la Fiscalía determinó que la muerte del maestro sucedió como causa natural como consecuencia de las diferentes patologías que sufrió durante varios años. Me afectó muchísimo tanto mi moral como persona porque era una falsedad totalmente. La diligencia está programada para las 8 de la mañana del próximo viernes.